Caminando con Jesús, 15 de Octubre, Alegría ante la Tristeza Jesús se va, pero no puede dejar a sus discípulos tristes y abandonados. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Te pasa como a los discípulos, que están desconcertados cuando Jesús les indica que dentro de poco le dejarán de ver y un poco más tarde lo verán aparecer. Pero esta tristeza se convertirá en alegría. Su muerte renovada se verá acrecentada por la presencia del Espíritu. Tu vida está orientada a vivir la alegría pascual, donde pasas de la tristeza y del sufrimiento a la alegría de la resurrección. Tienes que comprender que los momentos tristes te llevarán a una alegría aceptada. Tu misma entrega al servicio de los demás y especialmente a los más necesitados te hará pasar por momentos dolorosos. Pero bien sabes que aunque pases estos momentos, la alegría de darte te hará ser muy feliz y olvidarás tus horas de sufrimiento. Dios nunca te abandona. Confía en sus palabras y volverás a recobrar la alegría perdida. ¿Te sientes desamparado por Dios? ¿Sientes la presencia de Dios en los momentos duros por los que pasas o has pasado? Pide fuerza al Señor con mucha fe. En los momentos más difíciles por los que tengo que pasar, quiero repetirte una y otra vez. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con María, tu madre, te repetiré. Que se cumpla en todo tu voluntad. Hazme disponible para todo lo que quieras de mí. Que mis tristezas se conviertan en verdaderas alegrías de aceptación y abandono en tus manos, Señor.